Hey, qué onda mi raza, qué onda, feliz sábado para todos raza. Guache raza, he recibido muchos comentarios como este, y lo dejo pasar, lo dejo pasar, no me interesa porque el que sabe el rollo que pasó con el viejo, no hay que explicarle mucho. Hay gente que nomás critican y no saben, esa gente está lleno el mundo de esa gente, de gente así. Pero este comentario raza dice, no será lo mismo, pero Rogelio se borró solo, lamentablemente su entorno le habrá llenado la cabeza porque no soportaron que los dos tengan éxito. Ese comentario yo no sé quién es ese tipo, pero ese parece que en realidad sí sabe lo que pasó. Él sí sabe lo que pasó, no lo conozco, pero esta es la razón por la que no hacemos video el viejo y yo. Esta es la razón. Nosotros empezamos los dos solos, los dos solitos, sin ayuda de nadie, nadie. Oye, empezamos a hacer videos, empezamos a hacer videos y todo el mundo nos llamaba pendejos. Los mismos compas de este compa, los mismos compas de este viejo, le echaban carrilla, que porque hacía video con el dominicano. El viejo se desahogaba conmigo, este compita de aquí, se desahogaba conmigo porque lo traían a pura carrilla. Lo único que yo le decía al viejo, ¿sabes qué? No le hagas caso. El día que triunfemos van a ver, va a saber cómo te van a andar pidiendo fotos y todo eso. Y le dijo otra cosa, el día que ellos nos vean triunfando, te van a dividir de mí. Dicho y hecho. Por ahí están los mensajes cuando yo le dije eso, dicho y hecho. Watch it. Para los que están preguntando tanto, no es lo mismo. No es lo mismo, pero yo estoy mejor. Mejor, porque no tengo persona doble cara al lado mío. ¿Ok? Yo no soy el más santo, pero yo no soy desleal. ¿Ok? Así que hace la san raza. Por eso no estamos juntos. Yo sé que tal vez se lamenta el compa. Pero es muy tarde, yo leí la oportunidad de regresar y aclarar todo. No quiso. Así que ya se la saben. La gente que pregunta tanto no es lo mismo. Y lo que preguntan por el viejo ya, lean este comentario. Y se van a dar cuenta por qué. Este compa cita en el rollo. Se van a dar cuenta por qué, raza. Así que échenle ganas y bendiciones. Usted, primo, no busque al patrón aquí en esta cuenta porque no va a aparecer más. Los que están aquí en esta cuenta son porque son leales a mí. Son leales.